Sofía Martínez compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram ante la lamentable pérdida de Dante. Ferdinando Valencia y Brenda Keller mandaron a conocer en sus respectivas cuentas de Instagram la triste noticia de la pérdida de su pequeño hijo Dante. Tras un cuadro de meningitis que le causó otros problemas de salud, el actor Ferdinando Valencia recibió mucho apoyo por parte de su hija mayor, Sofía Martínez quien se despidió de su hermanito con un bello y triste mensaje a la vez. La joven se refirió a Dante como un angelito valiente, siempre te vamos a recordar por tu valentía, por esa tranquilidad que reflejaba tu ser, por esa sonrisita tan bella llenas de ternura. Dios sabrá cuidar de ti desde allá arriba y tú mi angelito Dante y Dios sabrán cuidar de nosotros, te amo angelito valiente. Sofía Martínez, hija solamente de Ferdinando Valencia, estuvo muy al pendiente de la salud de su hermanito Dante. Asimismo brindó gran apoyo a Brenda Kellerman, gracias por ser parte de nuestro proceso, es hermoso tenerte con nosotros, comentó el actor anteriormente en un post en Instagram. A mediados del pasado mes de julio, Ferdinando, Brenda, Sofía y el pequeño Tadeo acudieron a la basílica de Zapopan, Jalisco, para pedir por la recuperación de Dante. Ocho meses en mi vientre, cien días en mi vida y toda una eternidad en mi corazón, te amo Dante, adiós mi Dante, expresó la actriz y modelo al darle el adiós a su bebé. Por su parte, el actor escribió en Instagram, y mientras te vas te aseguro que incluso voy a extrañarme a mí, adiós mi Dante, adiós mi amor. El actor y su esposa llegaron vestidos de blanco a la iglesia para darle el último adiós a Dante. Con el rostro desencajado, la pareja se tomó de las manos y escucharon la bendición del padre, quien rezó por el eterno descanso de su pequeño. El actor junto a su pareja y su hija mayor fueron acompañados de un mar de gente, quienes le mostraron su apoyo en este duro momento. Brenda Kellerman escribió un emotivo mensaje para despedir a su bebé Dante, gracias mi amor por darme tanta paz, te amaré siempre y aprendí de ti a ser fuerte y tener mucha fe, y saber que los límites solo los pones tú, disfruta de la gloria de Dios y sé que algún día vamos a estar juntos. La pareja dio a conocer la noticia a sus seguidores en Instagram con emotivos mensajes para el pequeño. Desde el comienzo, la pareja compartió con sus seguidores todo el proceso de embarazo de sus mellizos. Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman se convirtieron en padres de Dante y Tadeo el pasado 24 de abril en Florida. ¡Gracias!